Bueno, usted y yo sabemos que esta raza tiene un pasado un poco grotesco y que también las leyes antes eran diferentes, entonces anteriormente se preservaban estos animales mediante pruebas de valor o los más combativos, los más ganadores, etc. Entonces, en ese entonces ese era el criterio de selección, cuando no eran las leyes tan estrictas. ¿Usted cree que hoy en día la raza se puede mantener sin esas rigurosas pruebas o mediante el puro pedigrí? No, mediante el puro pedigrí pues no lo creo. Lo que pasa es que es una raza muy aguerrida, es una raza que allá en Europa los ingleses, los nórdicos, de alguna manera se interesaron en esta raza que en esos tiempos pues sí combatían los perros. ¿Cómo sabían que uno de los ejemplares era realmente muy valiente, muy aguerrido, muy combativo? Un verdadero gladiador. Pues los tenían que probar, tenían que probar la sangre de la que venían, sus antecesores, que es lo que daban. Una raza no se forma de un día para otro. Esta raza la hicieron como animales para el combate. Así como sacaron, por ejemplo, a Doberman, que una de sus características es el ataque hacia la gente porque los animales los utilizaban en la guerra. Entonces, el hecho de que probaran los animales en combate, pues es para ver realmente qué tanta resistencia y qué tanto valor tenía. Pero pensar en que un papel, un pedigrí, porque dice que viene de sus tatarabuelos, de fulano de tal y con eso ya el animal está completamente seguro de que es un puro de raza y que cumple con todas las características de la raza, lo dudo. Porque los tenían que probar. Lo hacen los galleros, lo hacen en los toros. Tienen que lidiar a los toros para poder saber qué tan valientes son, qué tan... es lo que llamamos clase dentro de lo que viene siendo animales de combate en general. Qué tan valiente es. En los gallos hay lo que le llaman topaderos de gallos. No son eventos... son eventos privados, pero que no están prohibidos. La misma asociación de galleros consiguió que tiene que probar. Acuérdense que hay ferias en los estados en donde hay peleas de gallos. Y que de alguna manera ellos tienen que probar a sus animales en donde, pues en un combate. Es la manera de saber si tienes de lo más llegado a lo que es el 100% de una raza de animal de combate. No un papel. Un papel cualquiera lo hace. Cualquiera puede conseguir nombres de perros famosos. Y decir, tengo este cachorrito, viene de aquí. Que muchos lo... Muchos lo hacen y lo seguirán haciendo. Porque ya está muy deformada la situación. Hay perros que tienen 40 años de muertos. Y todavía hay cachorros de ellos. ¿Qué importancia realmente tiene el pedigrí? Porque cuando tú puedes constatar con un criador honesto y que verdaderamente tuvo esa línea de perros, le llevamos línea a unos padres, a unos... Pues sí, sí es importante. ¿Por qué? Porque en todo, hasta en las razas, que no son de combate. Hay un toro que se llamó el rosafer. Es un toro que, de 60 vacas que cruzó, una le salió con una pequeña mancha roja. Y todas las demás, blancas con negro, como lo llama la raza, el Holstein o el holandés. Ese toro semental, el rosafer, es de lo mejor que ha existido en el trayecto de quién sabe cuántas décadas. Que transmitía genéticamente pureza. Eso es lo que buscan cualquier criador de cualquier tipo de variedad animal. Ya sea reproductores o para combate. Es algo que se busca, siempre se buscará la perfección. ¿Qué es lo que pasa con las exposiciones de los perros? Que son muy importantes para mucha gente de mucho renombre. El Fel, un criador de X raza, de perros, o de toros, o de bovinos, o de cerdos, o de cabras, o de borregos. Pero, siempre hay un, siempre hay un estándar que hay que tener como calidad. Ese es precisamente lo que nosotros queremos preservar con los eventos de tiro con peso, los eventos de deporte con el pitbull. Precisamente el perro, por ejemplo, la mordida es un perro que se cuelga de un taco, se ha colgado, y que tenga el coraje suficiente para estar ahí cobrado por gusto. Hay perros que, a los 4 o 5 minutos ya lo soltaron, hay perros que han durado más de 2 horas. Ese animal tiene la fortaleza mental como física porque los preparas, los preparas físicamente. Lo haces un deportista, lo haces de alto rendimiento al perro, un perro que te jala más de 2 toneladas en un carrito. O que en un malacate por velocidad, te corre más de un kilómetro en un minuto. Entonces, hay perros que tienen esa voluntad, es la que calificas como pureza de raza, como un perro fino. Todos, en cualquier, cualquier creador, quisiera tener de lo más fino. ¿Qué cualidades considera que son más importantes en esta raza? ¿O cuáles buscaba usted? Su nobleza, primero su nobleza. Como número uno, su nobleza. Que tienes la seguridad de que no te va a morder tu propio perro, o uno de tus hijos. Que tienes la seguridad de que no te va a agredir. Así estés quitándole el hueso, la comida de la boca, del hocico. Ese es lo primero. La seguridad que te da, su nobleza. Ahora, un perro, un poco por instinto, cuida su lugar, su querencia. A lo mejor pasa a alguien desconocido y le labra. Pero le haces, y ya te movió la polla. Pero por instinto avisa a algo extraño, a algo que uno conoce. Pero es muy diferente a un pastor alemán, a un Doberman, por ejemplo, que te ve encima. Ok, también para eso fueron criados. Hay perros guardianes, hay perros para cuidar tu casa, para cuidarte a ti. Su tamaño, su resistencia a las enfermedades incluso. Son perros muy resistentes, físicamente, genéticamente. No son delicados de nada. Su versatilidad, pocas razas los tiene como el American Pitbull Terras. ¿Qué piensa usted acerca de que hoy en día hay personas o gente que se llama criadores y que están lucrando con la raza o que, por ejemplo, no tienen ese criterio de selección? Es decir, pueden tener un perro que no está probado, pueden tener un perro agresivo con las personas y los cruzan. ¿Qué piensa de la actualidad de la raza? Pues eso no es culpa de la raza, eso es culpa de la persona. Y de alguna manera, pues creo que una persona debe tener seriedad, debe tener ética. Una persona que se dice criador, y que te va a vender un ejemplar de su criadero, debe ser honesto. Te está vendiendo una mentira, te está vendiendo a lo mejor un problema. Entonces, ¿qué pienso? Pues pienso en una persona deshonesta, que no tiene ética y que no tiene respeto por la raza. Eso es lo que pienso. Que eso es, desgraciadamente se ha perdido, nos estamos yendo ya a los viejos. Que de alguna manera, queríamos preservar una raza. Y ahora cada vez está más desprestigiada, más satanizada. Y bueno, son otros tiempos. Por eso es que también ya tiene varios años, que no tengo realmente más que contacto con algunos criadores todavía. Que todavía tienen buenos principios, les dejamos un par de buenos principios. Pero, por lo mismo, con las cosas, hay que modificar uno su manera. De ver la situación que realmente está ahorita, en la actualidad, para con la raza de la América. El ambiente que se tiene, tiene varios años que no me gusta. Por eso tengo ya varios años de estar retirado, completamente. De las personas que se dedican a pelear los perros, que se dedican a maltratarlos. Los perros, lo ves todo el tiempo en las noticias, los perros maltratados, los perros en alguna azotea y es un búlter. Y ahí lo tienen amarrado con una cadena, con medio metro de cadena, en una casita y todo, casi derrumbándose y todo. No, eso no es tener el respeto, no nomás al animal, a la vida de un, a lo que es la vida, a un ser vivo. Eso es lo que no debe existir. ¿Por qué tratar, como mucha gente quiere hacerlo, somos animalistas, que quieren desaparecer la raza? ¿Por qué? El otro día, francamente, me daba risa, me dio risa. Me llegó un WhatsApp de una persona, de un muchacho, un animalista que estaba con otros, y que estaba quejándose y diciendo que están ellos luchando porque los gallos sean separados de las gallinas. Que porque los gallos violan a las gallinas cuando las pisan para reproducirse. Es una violación lo que hace el gallo, que deben de separarse los gallos de las gallinas para que no las violen. Entonces, ¿cómo se van a reproducir las gallinas? Las aves, ¿cómo se van a reproducir? Todas las aves son una violación, entonces. Entonces, se va a desaparecer el huevo y la carne del pollo. ¿Cómo se van a reproducir, entonces? Que debieran separarse, imagínense ustedes, a mí se me suena aberrante, separar a las gallinas de los gallos, porque los gallos violan a las gallinas cuando las pisan. Ahí se los dejo de tarea, ¿cómo piensa mucha gente ahora? ¿Qué piensa acerca de estas personas, animalistas, protectores de animales? Pues que estamos en una democracia y cada quien tiene derecho a pensar lo que quiera, siempre y cuando no afectes a los demás. Creo que tú tienes el derecho y todos tenemos el derecho, cada persona. Somos una persona, un ser diferente. Cada cabeza es un mundo. Nos merecemos respeto. A lo mejor yo tengo algunas ideas que no le gustan a otras personas. Que no somos perfectos ni somos iguales. Pero creo que hay cosas que son primordiales porque son de la naturaleza. Tú la naturaleza no la puedes cambiar. Naciste hombre y eres hombre. Y naces, creces, te reproduces y mueres. Esa es la ley de la vida. Entonces, ok, respeto la manera de pensar de mucha gente que cosas como la que te platiqué ahorita, de separar al gallo de las gallinas, pues se me hace aberrante porque entonces vas en contra de la naturaleza. Eso, eso, la creación lo hizo. Entonces, ¿estás en contra de ello? ¿Y cómo lo vas a solucionar? ¿Y de qué manera? Entonces, pues respeto a esa gente, pero creo que están viendo las cosas desde un enfoque muy diferente a lo que es lo natural. Eso es antinatural. El día que vea cómo se cruzan unos gatos, pues yo creo que ese amigo se va a morir. Porque los gatos parece que se están matando, literalmente. Parece que se están matando cuando un gato se está fornicando con una gatita. Cuando está teniendo relación sexual. Entonces, pues eso va a contar de la naturaleza, contra lo que es natural. ¿Qué futuro le ve usted a la raza? ¿Dónde la ven? ¿50, 100, 200 años? ¿Dónde piensa que va a estar? ¿Va a existir? Hay una asociación, ya en algunos países, hay una asociación protectora del American Pit Bull Terrier. Creo que eso le da vida por muchísimos años a la raza. Porque es, está creada para preservar una raza. Claro que hay leyes que están hechas y llega otro y las cambian. Esperemos que no se pierda la intención, que no se pierda algo que creo que le costó a antecesores de nosotros de muchos años atrás, muchísimos años de investigación, el crear una raza, como para que de la noche a la mañana, por la idea de algunas gentes, quieren que desaparezca. Todo en sus inicios, muchas cosas fueron un poco drásticas. Hasta, a lo mejor, crueles. Hasta en la misma situación del hombre. La esclavitud, todo eso. Y lo veían como normal. La esclavitud de los africanos, cuando llegaron a América, cuando llegaron a muchos países de Europa. Los veían como animalitos, no como personas. Entonces, dentro de la historia del hombre, hay muchas cosas que son aberrantes, muchos cosas que son muy, muy reprobables, pero es parte de la evolución del hombre, es parte de lo que... Yo espero que siga por muchos años esta raza. No, no lo veo fácil, que la puedan desaparecer por una situación. Porque cada vez hay más ejemplares de Voltaire en el mundo. Hay países que quieren, hay estados, hay condados en los Estados Unidos, que está prohibido tener Voltaire. Pero hay otros en los que tienen protección. Entonces, ahí se compensa una cosa con la otra. Creo que va a permanecer por muchos años. ¿Cuántos? No, no sé. No tengo una bola mágica ni mucho, pero... Pero creo que sí va a perdurar muchos años. Volviendo al tema de usted. ¿Tiene algún perro, algunos perros que lo hayan marcado, hayan marcado su historia, que los recuerde mucho? Sí, cómo no. Sí, claro que sí. Claro que sí. Yo puedo mencionar, por ejemplo, una hembra que se llamó Kucha. Una perrita chiquita, como de unos 15 kilos. Una perra chiquita de tamaño. Que, desgraciadamente, la tuve que sacrificar. Porque se me juntó con otro ejemplar. Y pues, se peleaba. No estaba yo. Me avisaron. Y fui a quitarlos, a separarlos. Y la tuve que sacrificar porque estaba... Tenía un daño. Principalmente en lo que es la cara de la cabeza. Que no da uno crédito. Por... Ahora sí que por... Por humanidad. Por decir, no, este animal no merece sufrir un minuto más. Me agarré una botella de anestesia. La apliqué, le pasé la... La bósis de anestesia y la dormí. Porque no merecía sufrir un minuto más. Un ejemplar tan fino en su raza. Se llamaba Kucha. Hubo una otra ocasión. Y esto como una anécdota de un... Un video que vi hace muchos años. Un video que vi. De un... De un evento. De un evento como... No está trabajando. Eh... De un... Un perro, un macho que se llama la tabla. Que se enfrentó con otro. Y se murió. Estando agarrado. Envocado. ¿Cuál sería su... Su clase, su finura, su... Su voluntad. ¿Qué mejor se me dio? ¿Qué mejor se me dio? Un perro. Habló otro rival. Un perro. Que se llamó Partagas. Un ejemplar. Muy fuerte. Con ese perro. Y con otro que se llamaba Portós. Salía yo a la calle con mis dos hijos. Estaban chiquitos como de... Cuatro años y dos años y medio. En un carrito de valeros. Los sentaba yo. En el carrito. Con los cojines. Un techito. Y enganchaba yo al perro. Y nos íbamos a caminar. Me acompañaban mis hijos. A caminar con el perro. Convivía con mis hijos. Y a la vez estaba yo paseando a mi perro. Ejercitándolo. Es un perro que... Que... Lo enseñé a hacer eso. Y... Y caminábamos durante... Cuadras y cuadras y cuadras. Y felices los cuatro. Tanto mis hijos como... El perro y yo. El Partagas y el Porto. Igual un perro también que me trae muy gratos recuerdos. Que se llamó el Aldar. 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 Se lo puse yo de... Un nombre de un vikingo. Nórdico. De... De los cuentos de los vikingos que salían hace muchos años en la televisión. Se llamaba los vikingos. La serie. El programa. Y había uno que se llamaba Aldar. De ahí le puse el nombre. Así como una perra que se llamó Yanga. Que era el fiel timonel de la reina Belit. La reina de la Costa Negra. Animales muy finos. En cuanto a... Un ejemplar... Muy... Muy bien hecho. Muy fuertes. Muy agarridos. Con un muy buen temperamento. Excelentes. Es así de grande. Largos están. Y uno... Podemos portar aquí. A lo mejor platicando de anécdotas y cosas. Mucho normal. Pero... Es... Es algo que... Ojalá... Que... Esto pueda de alguna manera darle... Un... Un enfoque... Diferente a lo que mucha gente está haciendo. Que no está preservando. Ni tratando de conservar. Lo que es una raza tan hermosa. Como lo que es el americano príncipe. Ojalá que mucha gente... Pueda... De alguna manera reaccionar. A lo que viene siendo... La preservación... De una raza que mucha gente... Quisiera que desapareciera. Si esto lo ven algunas otras personas... Pues ojalá que pudieran... Darle seguimiento... A que... Algo tan... Hermoso como lo que es... Esta raza. Un perro. Que pudiera... De alguna manera... No seguirse deformando. Ni... Que lo estén satanizando. Y que lo estén... De alguna manera... Siempre poniendo en mal. Y a alguna gente... Que pudieran ver esto... Les mando un gran saludo. Muchas gracias... Don Fernando. Aquí también al señor José. Por recibirnos... Por... Permitir esta entrevista. Y... Ya para concluir... Quisiera darle un mensaje... A las futuras generaciones... Que van a tener esta raza. 20, 30, 50 años. Sí, claro que sí. Cómo no. Les... Digo que... Es muy satisfactorio... A ver... Y seguir teniendo esta... De esta raza... Seguí teniendo ejemplares... De esta raza... Después de... Más de 50 años... Y que me ha dado satisfacciones muy grandes... Y que ojalá... Cada quien en su tiempo... En el mío... Me dio... Grandes satisfacciones... Tanto... En los ejemplares... Tanto... En los ejemplares... Que obtuve... Otros que reproducí... Y también... Lo que me dejó esta raza... En cuanto a las amistades que pude hacer... La cantidad de personas... Amigos de ti... Que... Unos que tuve porque ya se fueron... Otros que sigo teniendo... Que ojalá... Puedan... Seguir... Preservando la raza... Haciendo cosas por la raza... Y que también... De alguna manera... Se lo puedan... Dejar... A sus hijos... A las gentes que vienen atrás... Sé que yo viví un tiempo... Anterior... Ahorita son otros tiempos... Pero que ojalá... Los nuevos creadores... Las personas que están interesadas en esta raza... Le den... El lugar que se merece... Y el respeto que se merece... Una raza tan bonita y tan hermosa... Y... Pues creo que... Eh... Se puede perfectamente bien... Ahora... Con los... Medios... Con la tecnología que hay ahora... Tratar de sacar cosas más posibles... Tratar de defender a la misma raza... De tanto ataque negativo que tiene... Por mucha gente en los medios... Hay que poner nuestro granito de arena... Como en su momento uno también lo puso... Y lo seguiré poniendo en algunos aspectos... Como lo que puede ser... Pues a lo mejor esta entrevista para algunos... Este invierno... Este invierno... Este invierno... Eso es lo que... Creo que... Eh... Les dejaría... Como consejo... A... A los actuales... Y a los que vienen... Para con... Los amantes de esta raza... Que verdaderamente la quieran... La amen... Les va a dar mucha satisfacción... Pues... Muchísimas gracias don Fernando... No... Al contrario... A verlo... Entrevistarlo... Compartir este momento con usted... A tus órdenes... Ya sabes... Cuando gustes... Tienes un amigo... Aquí en Puebla... Tienes... 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 Tienes...